y bueno aquí ves tú a la torpedera aquí Dora y detrás de la escuadra eran varios buques estuvieron haciendo ejercicio en el canal Brenock en esa época, no en el canal Beagle porque había un acuerdo con Argentina de no hacer ejercicios en el canal Beagle y también habían estado haciendo unos ejercicios en la isla Dawson, más al norte cerca de Punta Arena una operación anfibia, en fin unos largos ejercicios con la escuadra y las torpederas habían disparado habían lanzado torpedos habían lanzado torpedos con coro de ejercicio y no estaban armadas en guerra porque estaban armadas para hacer ejercicio el hecho es que cuando la escuadra se va al norte y las torpederas vuelven se van a hacer faena de municiones a Puerto Williams o sea, recargar sus armas pero aquí Dora le dieron esta misión de salir alrededor de la isla Navarino con el capitán Ibarra y los infantes marinas y ellos se fueron sin la recarga de armas porque habían recién terminado los ejercicios con la escuadra ¿por qué es importante esto? porque ahí tuvieron un incidente con los argentinos cuando ellos se acercaron a Ushuaia se encontraron que había un ejercicio de defensa de base de Ushuaia y mi hermano Leonardo que era el comandante del bus que era teniente primero pero comandante de la torpedera se acercó al norte y evitó la zona de fuego porque había unos aviones que estaban disparando sobre los islotes bridge los islotes bridge y Desper que son los islotes que están al lado los aviones estaban bombardeando los islotes bridge frente a Ushuaia islotes chileno en aguas chilenas y eso le pareció insólito la torpedera el hecho es que los aviones después de bombardear sobre los islotes bridge las balas o la munición picaba en el mar un poquito más allá de los islotes algunos le pegaban al islote otros pegaban antes otros pegaban después el hecho es que si la torpedera se hubiera metido por el sur de los islotes bridge se hubiera metido en la línea de fuego de los aviones por lo tanto ellos se siguieron pegados al norte para evitar la línea de fuego y en un momento dado los aviones pasaron sobre la torpedera se acercaron a la torpedera y mi hermano dio la orden de tocar safarancho combate cargar las armas y cuando los aviones pasaron por segunda vez él les apuntó con los cañones eran dos aviones de guerra argentino él le apuntó con el cañón de proa a uno de los aviones y con el cañón de popa a otro de los aviones los aviones cuando se vieron apuntados volvieron a la base y aterrizaron y la torpedera aquí ahora siguió navegando por la parte norte de los islotes pegaba la base siguió navegando hacia la isla navarino para entrar hacia el sur hacia la bahía de Hualaya donde ellos debían recalar y después seguir girando alrededor de la isla navarino que era la misión que ellos tenían que era una misión de tres días bueno cuando estaba allá en Hualaya lo llamaron de Williams diciendo que se había creado mucha conmoción la base de Ushuaia porque se había metido esta torpedera a alta velocidad pegado a la base de Ushuaia en medio de un ejercicio argentino de defensa de base donde estaban activados los infantiles marinas en la costa estaban activadas la artillería costa estaban activadas la aviación naval estaban activados los buques costeros de guerra de argentinos y estaba todo el mundo mirando este ejercicio estaba el alcalde el intendente el gobernador el jefe de la base en fin todas las familias de los oficiales y los soldados que estaban ahí estuvieron viendo este ejercicio y en medio del ejercicio se les mete la torpedera que era de alta velocidad con la bandera chilena muy pegada a la base un poco después apunta la torpedera apunta con los cañones a los aviones los aviones tenían que retirarse y eso pareció una provocación muy importante para los argentinos el hecho es que Chile tenía pleno derecho a navegar en esas aguas y los argentinos no tenían derecho a hacer un ejercicio de defensa de base y ni disparar a islotes chileno y menos en aguas chilenas en ese momento porque se había llegado un acuerdo por el lado de arbitral de que no se iban a hacer ejercicios militares ni de Chile ni de Argentina en esa zona y los argentinos estaban haciendo un ejercicio de defensa de base con bombardeo de estos dos aviones sobre los Islotes Bridge y era una violación del acuerdo que había recién llegado el hecho es que mi hermano fue llamado por radio cuando él estaba en Hualaya para que volviera a Williams porque se había creado este incidente que había producido gran conmoción en Argentina y que había llegado al gobierno a la cancillería y que habían habido protestas frente a la embajada de Chile de parte de la cancillería argentina y contactos con el presidente Frey y con la cancillería chilena para protestar por la intromisión de la torpedera que dora en la bahía de Ushuaia la verdad es que la torpedera que dora tenía pleno derecho y el hecho de que ellos navegaran por el norte y pasaran por esa zona era para crear precedentes de que ellos sí podían navegar por ahí porque si no jurídicamente se les iba a crear todos los derechos argentinos para que le dieran la mitad al canal como de hecho ocurrió después y ocurrió que se le dio la mitad del canal en el lado arbitral final a Argentina porque Chile escasamente usaba el norte del canal Bigl en sus navegaciones y autorizaba a que Argentina usara esa zona del canal y Chile no la usaba y estas acciones de las torpederas fueron excepciones excepciones para crear el precedente para crear derechos jurídicos pero a diferencia de Argentina el gobierno chileno se asustó porque Argentina amenazó a Chile y a mi hermano lo echaron pero fue porque no solo pasó por Ushuaia sino que después que estaba en Hualaya cuando a él lo llamaron de vuelta a Williams y él venía de vuelta con su torpedera unas 3 o 4 horas más tarde en la tarde tipo 7 de la tarde no estoy seguro la hora exacta hay unos informes por ahí que los podemos revisar él se encontró con el patrullero Irigoye era un patrullero un poco más grande de la torpedera con un cañón de 76 milímetros a prueba y dicen que dos cañones de 40 milímetros en los costados atrás cañones de 40 milímetros que los patrulleros equivalentes chileros no tenían pero eran equivalentes a estos cañones que uno ve aquí en la torpedera los cañones de 40 milímetros pero además de los cañones de 40 milímetros Irigoyen tenía un cañón a prueba de 76 milímetros entonces era un buque artillero más poderoso con munición de superficie y debemos acordarnos que en ese minuto la torpedera Kidora estaba desarmada porque habían gastado su munición en los ejercicios y no tenían cono de combate en los torpedos por lo tanto en un momento dado el Irigoyen sale a interceptar la torpedera cuando ellos venían de vuelta hacia William y la torpedera lo que hace es que gira en torno del Irigoyen y hace cuatro o cinco vueltas alrededor del Irigoyen a alta velocidad la torpedera era mucho más rápida que el Irigoyen el Irigoyen un buque más grande pero más lento menos maniobrable ahora cuando los chilenos se dan cuenta en la Kidora que los argentinos están apostados a los cañones están en una situación como de preparación para un combate pero no reaccionan cuando la torpedera gira alrededor de ellos ellos deciden seguir seguir a William después de dar vuelta cuatro o cinco veces alrededor del Irigoyen puede haber sido tres veces pero estoy seguro si fueron tres cuatro o cinco veces pero dieron vuelta al Irigoyen varias veces y cuando iban navegando ya de vuelta a Williams le mandaron unas señales de bandera de Irigoyen o de Luce diciéndole que el paso Eclerez es un paso infranqueable para la torpedera chilena y ellos no pensaban pasar por el paso Eclerez pero Argentina no podía darle órdenes a Chile de no pasar por ese paso porque ese paso es chileno era chileno por lo tanto mi hermano sube al puente y decide caer a vavor o sea caer a la izquierda y meterse al paso Eclerez porque Argentina no tenía derecho a darnos órdenes de no navegar por aguas chilenas y ahí es cuando a una distancia que no estoy seguro exactamente cuánto era puede haber sido unas seis millas o unos diez kilómetros más o menos el patrullero Kirigoye le dispara un par de tiros con cañones de setenta y seis milímetros a larga distancia la torpedera lo que ve fue unas llamaradas primero y más tarde el levantamiento de las balas en el agua y después le llega el sonido porque la bala es más rápida que el sonido y se pum pum bueno le habían disparado la torpedera de Kirigoye por haberse metido al paso de Klerers y ahí se produjo inmediatamente la reacción de mi hermano que dice prepararse para el combate el farrancho de combate y bueno cargar los cañones y prepararse para enfrentar a este buque y ahí fue cuando el teniente Román teniente segundo que era el segundo comandante del buque y el teniente Escobar que era el tercero al mando convencen a mi hermano Leonardo de que no se podía proceder a atacar el buque porque no tenían munición de superficie tenían solamente munición antiaérea ahora a veces la torpedera tenía unas municiones de superficie que eran unas balas inertes que podían atravesar un buque pero que no explotaban no le hubieran hecho ningún daño le hubieran hecho un pequeño hoyito de extremo a extremo pero no le hubieran hecho ningún daño al buque enemigo no tenían munición de superficie que estallara tenían solamente munición antiaérea que en ese momento no se podía usar porque si tú disparabas con munición antiaérea estallaba a mitad de camino en el aire y no le hubiera llegado al buque argentino tampoco podían atacar con torpedos porque no tenían torpedos activos tenían solamente torpedos de ejercicio porque ellos venían saliendo de este recién reciente ejercicio con la escuadra y la arquidora no había alcanzado a hacer faena de munición no había alcanzado a armarse no había alcanzado a cambiar sus conos de ejercicio por conos de combate lo habían hecho las otras torpederas mientras tanto pero a la arquidora le habían dado esta misión una misión en que iba desarmada pero no había estado de guerra así que no había ninguna razón para tener siempre armada a los buques los buques tenían una serie de misiones de rutina durante años y eso no significaba que hubiera algún problema si se hubiera sabido que había una situación de crisis o de conflicto obviamente que la torpedera que hubiera armado antes de salir a la misión pero tuvo la mala suerte ese día que ellos no estaban armados entonces le quedó la opción a mi hermano de atacar el buque acercándose entre medio de los islotes a alta velocidad por el riesgo de que le dispararan con la artillería de superior calibre 76 milímetros que tenía la Yrigoyer y que los destruyeran en el proceso y ellos no tenían armas propias adecuadas por lo tanto hubieran hecho el loco en un combate en que estaban desarmados uno no puede dar batallas que uno puede ganar y no puede exponer a la Armada de Chile y al prestigio de Chile a hacer un papelón en un enfrentamiento en que uno tiene armas propias adecuadas para esto entonces ahí en ese momento había intervenido mi hermano preparándose para romper fuego los dos oficiales más jóvenes diciéndole que no teníamos alcance con munición antiaérea interviene el capitán Ibarra y durante décadas nunca se supo que había un oficial de un grado superior de mi hermano a bordo de la torpedera mi hermano se comprometió personalmente con el capitán Ibarra de no informar que él iba a bordo porque quizás si se hubiera sabido que el capitán Ibarra iba a bordo hubieran pedido que se echara al capitán Ibarra de la Armada porque tenía un grado superior y no a mi hermano a pesar de que el comandante del buque es el único responsable y el que está a cargo de la maniobra y de la operación y de la dirección del buque en ese momento de hecho Ibarra había observado esto un poco atónito dándose cuenta la gravedad de lo que estaba pasando desde que se habían metido cerca de Ushuaia antes y ahora que se habían enfrentado con el que le había disparado dos tiros de larga distancia entonces él le dijo si me permite una opinión Pietro yo sugiero que avise a Williams que pida instrucciones que explique lo que está pasando y usted no proceda porque no tenemos cómo enfrentar este buque no tenemos ni la munición adecuada ni los torpedos activos y no podemos hacer el loco en un enfrentamiento si no estamos armados mi hermano encontró razonable este criterio y bueno Williams le dijo que por favor no se enfrentara al buque argentino siguiera su navegación por el paso de Clareurs dando la vuelta y siguiera a Williams y ya había demostrado que ellos podían pasar por el paso de Clareurs y el Irigoyen no persistió en la persecución de la torpedera y ellos volvieron a Williams y ahí le dieron orden de irse a esconder a los canales secretos porque había un estado de conmoción prevélica en Argentina con movilizaciones a raíz de esto y había que amunicionar el buque mientras mi hermano se bajó en Williams a hablar con el comandante de la base le pidió urgente que hicieran faena de munición o sea cargaran la torpedera y cargaran los torpedos de ejercicio con los de guerra y prepararan al buque para la guerra y él estuvo unos par de horas con el comandante de la base o tres horas que fueron que se demoraron en recargar el buque volvió a bordo y zarparon a los canales secretos a un punto donde ellos se escondieron con red de camuflaje unas horas más tarde llegó otra patrullera otra torpedera al lugar donde mi hermano estaba escondido con su torpedera y con sus oficiales sus marineros y le dijo que había orden de Williams de volver a Williams y que ellos iban a reemplazar a la Quidora en ese puesto y la torpedera Quidora salió de estos canales secretos donde estaba camuflada con mayas de camuflaje volvió a Williams y la otra torpedera se atracó a la costa y puso sus redes de camuflaje preparándose ahí para actuar cuando mi hermano vuelve a Williams le dicen que por órdenes de Santiago él tiene que tomar un avión para irse a Punta Arena y ahí en Punta Arena los va a tomar un LAN para llevarlos a Santiago y en Santiago el comandante en jefe de la Armada lo recibe le pregunta todo lo que pasó y mi hermano explica lo que pasó y el comandante en jefe de la Armada lo confirma en su puesto y lo hace volver a Punta Arena para que mi hermano reasuma el mando de la Quidora el hecho es que unos días más tarde por presiones argentinas el presidente Frey se asustó se asustó el embajador de Chile en Argentina que era Hernán Videla Lira y se asustó el canciller Gabriel Valdés en general se asustaron los demócratas cristianos incluyendo el ministro de defensa que era Juan de Dios Carmona que entre paréntesis recibió a mi hermano y mi hermano le explicó todo y Carmona consideró que era bastante razonable lo que mi hermano había hecho así que no tuvo objeciones pero fue Frey personalmente y Gabriel Valdés personalmente los que se obsesionaron por echar a mi hermano de la Armada ante las presiones argentinas el embajador de Chile en Argentina Hernán Videla Lira llegó muy asustado a Chile diciendo que Argentina lo había amenazado a él personalmente y a Chile de que tenían que echar al comandante tan osado de la Quidora que había acercado tanto a Ushuaia un día ejercicio de Fede de Bata de hecho que mi hermano lo echaron y eso causó mucha conmoción en la Armada porque la gente decía ¿para qué estamos acá? estamos para defender el territorio nacional y cuando hay que defender el territorio nacional nos echan otros otros lo acusaban de no haber disparado pero la gente no sabe que en ese momento la torpedera estaba desarmada no tenía conos de combate no tenía munición de superficie la munición antiaérea no llegaba al alcance en que estaba el Ligoya y si hubieran disparado hubieran sido como fuegos artificiales no hubiera tenido ningún efecto hubiera sido como el asme de reír de los argentinos que sí podrían haber contestado con munición de superficie y a esa distancia podrían haber destruido la torpedera y la torpedera no hubiera tenido ninguna oportunidad de hacerle nada al Ligoya porque no tenía torpedos y no tenía munición fue una mala suerte porque si la torpedera estaba armada probablemente mi hermano hubiera disparado a pesar de que tenía órdenes de evitar incidentes no porque él hubiera creado un incidente él estaba navegando en aguas chilenas él no había sido el provocador la provocación había venido de Argentina al disparar por lo tanto no hubiera tenido derecho a disparar de vuelta que hubiera sido lo que hubiera hecho porque a ti te disparan tú disparas de vuelta no es que tú estás disparando primero tú estás reaccionando ahora ¿por qué no pudo hacerlo? bueno porque no tenían la munición no tenían el colo de combate el comandante el capitán Ibarra le sugirió que no que no contestara el fuego porque no podían fuera con munición antiaérea la munición antiaérea no le hubiera hecho ningún efecto hubiera permitido hacer el loco a la armada de Chile entonces lo que lo que se hizo fue aparentar de que la torpedera fue indiferente a los tiros argentinos y siguió navegando por los pasos chilenos que Argentina no quería que pasara igual y siguió en su rumbo normal a Williams sin hacerle mayor caso a estos tiros argentinos y el Irigoya se volvió y se acabó el incidente bueno fue muy triste porque mi hermano tenía una gran vocación naval era un operador de buque excelente estaba calificado como presaliente y mi hermano lo reincorporaron de la armada por orden del presidente Pinochet el año 74 y en combinación con la armada que estuvo de acuerdo y mi hermano alcanzó a estar unos años entre el año 74 y 79 y lo reincorporaron a la armada en principio 74 y él volvió a Chile él estaba en Venezuela y se reincorporó y bueno después no no pudo continuar su carrera porque había perdido siete años del periodo más importante de la academia de guerra y el embarque de algunos lugares muy importantes que los perdió porque se sacaron de la carrera así que él decidió meterse a la carrera diplomática y así fue pero estaba en eso cuando vino todos los problemas con Argentina así que él se despegó en ese periodo aquí estamos en el año 78 él estaba despegado en un submarino aquí está con el guante Shine las navegaciones que hizo el guante Shine se despegó después al sur pero aquí estaba en un entrenamiento previo mi hermano estuvo en el servicio de inteligencia en la parte de análisis de las cosas de Argentina antes de antes de retirarse y después meterse al mundo diplomático con el servicio de la carrera estábamos en el servicio de la carrera aquí está